Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. A través de las áreas de integración sensorial, neurodesarrollo y enfoque neurosensorial, el Programa de Terapia Ocupacional de la Universidad Mariana expuso 8 estandes con temáticas que buscan orientar a la comunidad sobre la integración sensorial con el aprendizaje. Fue una investigación que se desarrolló hace dos años, en la cual tiene la relación de las implicaciones de la integración sensorial con el aprendizaje. Y fruto de esa investigación se desarrollaron dos selectivas, como son el curso de integración sensorial y el curso de neurodesarrollo y enfoque neurosensorial. De acuerdo a eso se han manejado diferentes temáticas en las cuales se busca no solamente que el constructo teórico y científico se quede dentro del aula, sino nosotros poderlo proyectar a la comunidad educativa, que es lo que más nos interesa, y que el sector educativo se dé cuenta de la importancia de estos procesos que desde terapia ocupacional se adelantan para relacionar funciones neurológicas, procesos de neurociencias, integración sensorial, implicado en los procesos de desempeño escolar, rendimiento académico, y eso es lo que se ha ido trabajando. En los stands se expuso temas tales como el qué hacer del terapeuta ocupacional, efectos del uso del caminador en los bebés, integración sensorial, dispositivos para usar con bebés como el portabebé, sus ventajas y desventajas, relevancia del tema proprioceptivo en el aprendizaje, entre otros. Es los efectos del uso del caminador, entonces todos los problemas que traen el niño a nivel postural, a nivel de la pelvis, a nivel de los riesgos que corren ellos en algún peligro de pronto, en el momento de realizar, de coger algún objeto o algo, se puede ocasionar algún peligro, y también la posición que ellos tienen en ese momento, entonces les permite también todo lo relacionado a la parte del gateo, entonces inhibe esa parte del gateo, que es muy importante, ya que el gateo, a realizar esos movimientos, permite que los niños conozcan todo lo relacionado a la parte de lo que es la lateralidad, que es muy importante. La integración sensorial, hablamos de que es un proceso neurológico, que se maneja a partir del sistema nervioso central, entonces todos los impulsos van generando precisamente esa información, y la información recibida va a ser ligada a la parte de ejecución motora. Entonces los déficits que se presentan, los más comunes a nivel escolar, hablamos de un déficit motor, déficits proprioceptivos y déficits vestibulares, entonces es lo que estamos trabajando a partir de la teoría de Jane Siles, que se maneja mucho, entonces lo que queremos es que conozcan un poco sobre la teoría, y lo que ella maneja con respecto a cada uno de los campos. Damos a conocer todo el funcionamiento del sistema proprioceptivo, cuáles son las funciones, cuáles son, como decir, las características que usted tiene en el aprendizaje, y también cuáles que influyen cuando este se encuentra afectado o se encuentra desorganizado. En la actividad participaron estudiantes de sexto y octavo semestre con temas dirigidos a toda la comunidad universitaria. La Universidad Mariana, a través de la Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales, realiza una capacitación sobre zonas francas en la que se aborda temáticas concernientes a aspectos tributarios. Es parte de una programación de una serie de actividades que tenemos en la Unidad de Proyección Social de la Facultad de Posgrados. Es una iniciativa de la Maestría en Administración y Competitividad y de la Especialización en Gerencia Tributaria para darnos al hacia la comunidad, que vengan y se enteren de temas de actualidad que de pronto les puede servir y beneficiar en aspectos tributarios, en este caso, en la comunidad. Leónel Darío Portela, experto en el tema, docente de la Universidad Mariana, abordó la temática desde tres ejes, explicando qué es el régimen de zonas francas, cómo está planeado para Nariño y qué está proyectado para la empresa plena. El régimen de zonas francas tiene muchas aristas, pero hoy vamos a hablar de tres temas en específico. Primero, ¿qué es el régimen de zonas francas? Yo no sé, pero desde el argot académico tenemos una gran falencia y es que no conocemos el régimen de zonas francas. No lo conocemos y es ahí el gran problema por lo cual no han llegado este tipo de empresas a nuestras regiones. No hablo del departamento de Nariño solamente, del suroccidente colombiano. Entonces, vamos a hablar de qué es el régimen de zonas francas, cómo está planteado para el departamento de Nariño y qué está proyectando una gran empresa que se llama Parque Logístico Empresarial Nacional e Internacional Plena. Es decir, está el tema de cuál es la normativa, qué hay para Nariño y efectivamente cuál sería la solución para aplicarla. A la capacitación asistieron estudiantes de la Especialización en Gerencia Tributaria y de la Maestría en Administración y Competitividad ante la Universidad Mariana.